Bueno, la estrella Siloé nace el 17 de diciembre de 1973 por primera vez. Estaba empotrada en este tanque, era de 5 puntas y en el 2008, con los ricos de la ciudad, logramos hacerla de 16 puntas, para que se viera más en la ciudad. Solamente ha dejado de iluminar dos veces. En un racionamiento energético en el año 92, intentaron en la operación de la vida del 85 de la comunidad Semberracoa y la levantó otra vez, la iluminó, y el año pasado que la alcaldía municipal se rehusó a iluminar la estrella. Esta casa que ustedes ven allá, de una forma como de la casa asiática, qué sé yo, de los Ares, supuestamente hay 12 casas en todo el planeta Tierra, y ahí supuestamente aterrizan extraterrestres. ¿Cuál era? Esta que está allá. Esta es la casa que la compró un multimillonario, que se llama Malka. Miro Malka. Bueno, bajémonos para que no los asoteen tanto el calor. Patoneando la memoria por si lo ve. Patoneando la memoria por si lo ve con los magistrados bolivianos, argentinos y cubanos que están en si lo ve para hacer el ejercicio del tribunal popular de si lo ve el próximo sábado 10 de septiembre en el colegio Juan Pablo. ¡Muy bien, Pablo, venga! Venga, chicos y chicas. Foto, foto. Foto, 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 foto. ¿Quién la toma, quién la toma? Pase, pase, Andreas.